Dice, Diego tiene en su hucha 36 euros en monedas de 0.20, de 20 céntimos. ¿Cuántas monedas tiene? Si tú multiplicas 0.20 por 36 es como si tuvieras 36 monedas y tendrías el dinero que tiene con 36 monedas. Pero no te dicen que sea monedas, dicen que tiene 36 euros. Entonces lo que tienes que hacer es dividir 36 entre 0.20. Y tú has multiplicado. ¿Por qué? Porque no piensas, no quieres pensar, no quieres complicarte la vida. Tú quieres ir a lo fácil. ¿Qué es lo más fácil que puedo hacer? Multiplicar, pues voy y multiplico. Todo el tema son divisiones de decimales. Y de pronto tú haces una multiplicación. ¿Tú no lo ves un poco ilógico? Todos los temas, todo el tema, divisiones, 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 divisiones. Y de pronto te pone a multiplicar. ¿Por qué? Aunque solo sea porque todos son divisiones, podría saber que tienes que hacer una división. ¿Vale? Pero el problema es que a ti te da igual. Entonces yo por cada ejercicio que hagas mal te voy a mandar 10. Para que el próximo te lo piense. ¿Vale? Te voy a mandar 10 ejercicios de divisiones. Y cada otro que tengan mal, otros 10. No es un castigo. Es para que aprendas. Un castigo es si no tienes razón de ser o no te va a mejorar. Eso te va a mejorar mucho. Esto cabe a 1, sobran 16, 0, 8, 0, 0, 0. Tiene 180 monedas. Fíjate que con 180 monedas, si las multiplica por 0, 20, sería 0, 0, 0. Son 36 euros, que es lo que te da. Lo veo, ¿no? Tú has hecho esta operación. Esta operación no era. La he hecho con esos dos números. Es dividir. Y luego esto lo he hecho para comprobar que lo he hecho bien.